Esta noche, en Enlace México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia a Emilia Esther Calleja, quien su administración será la titular de la Comisión Federal de Electricidad. Rusia ordena evacuaciones en la región de Kursk, mientras intenta contener la ofensiva sin precedentes de las tropas ucranianas en su territorio. Y el gobierno de Texas ahora exige que los hospitales reporten el estatus legal de sus pacientes. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de su Noticiero Enlace México. Muy feliz inicio de semana para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Estamos transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes, que se enlazan con nosotros a través de Mexicanal y residen en la Unión Americana. Y también para todos ustedes que a través de nuestras diversas plataformas se enlazan para estar muy bien informados. Gracias por permitirnos, como siempre, entrar en sus hogares. Y recordarles que están apareciendo nuestras redes sociales en su pantalla. Utilice la que más se le facilite para que nos mantengamos enlazados. También está a su disposición nuestro canal de YouTube. Es gratuito. Suscríbase. Y nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. Apunte también nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para lo que usted guste compartir con nosotros. Muchas cosas sucedieron durante este fin de semana, por supuesto, en la jornada noticiosa de este lunes. Vamos a dar inicio con la información de carácter nacional. Aquí está listo ya nuestro compendio de algo de lo más destacado que pasó en nuestro país. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer a una nueva integrante de su gabinete ampliado. Se trata de Emilia Esther Calle-Jalor, quien en su administración fungirá como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya y lleva más de 20 años colaborando en la CFE. Sheinbaum anunció que las conferencias matutinas continuarán durante su sexenio y en el mismo horario que las del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las 7 de la mañana. Además, anunció que los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla se sumarán a su equipo de gobierno. La Fiscalía General de la República investiga por traición a la patria a Joaquín Guzmán López y otros por haber entregado a Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos. Ayer, la FGR señaló que inmediatamente después de la captura de El Mayo y de Joaquín Guzmán López, el 26 de julio, abrió la carpeta de investigación. Por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y adonera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte. En el artículo 123 del Código Penal Federal se establece que la traición a la patria la comete quien, entre otros supuestos, prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Gobernadores del Movimiento Regeneración Nacional y afines a la Cuarta Transformación emitieron este lunes una carta de respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los señalamientos que lo vinculan con Ismael el Mayo Zambada. En el documento firmado por los mandatarios constitucionales y electos de la llamada Cuarta Transformación, se rechazan tajantemente las acusaciones realizadas supuestamente por Zambada, a través de su defensa legal en las que sugiere una relación entre el gobernador Rocha y el capo, quien fue detenido el pasado 25 de julio. El comunicado de los políticos morenistas expresa que tales señalamientos carecen de fundamento y buscan estigmatizar al Estado de Sinaloa y su gente. En conferencia de Medios de Comunicación, el gobernador electo Alejandro Armenta dio a conocer las nuevas designaciones para su gobierno de transición. Raimundo Atanasio Luna será el director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Cristina Vázquez Maraber, secretaria particular de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF. Cecilia Arellano de Armenta. Olga Romero Garcicrespo, directora de Carreteras de Cuota. Celina Peña Guzmán, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Andrés Morales Ayas, director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Víctor Gabriel Chedragui, secretaria de Economía y Trabajo. Y Norma Lallón Arún, secretaria de Turismo. Todos ellos son cuadros que tienen amor a Puebla, que tienen muy claro el concepto de nuestro partido, de Morena, de la coalición. Son perfiles que honraron su participación durante la campaña y que estarán al servicio de las y los poblanos. La información de nuestro México como cada día. Como todos los lunes, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montesioca. Adelante, Fernando. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Legisladores del condado de Nassau, en Long Island City, acá en Nueva York, acaban de aprobar una polémica ley que prohíbe a los ciudadanos usar cubrebocas o mascarillas en espacios públicos, excepto cuando lo hacen por razones de salud o religiosas. Esta legislación, conocida como la Ley de Transparencia de Mascarillas, establece que cubrirse el rostro en público sin una razón válida se considerará un delito menor, lo que podría resultar en hasta un año de cárcel y una multa de mil dólares para los infractores. Los defensores de esta medida argumentan que la prohibición es necesaria para mejorar la seguridad pública, especialmente en el contexto de protestas donde se han registrado incidentes violentos. El legislador Howard Coppel mencionó que la ley fue introducida en respuesta a un aumento en los incidentes antisemitas a menudo perpetrados por personas con cubrebocas tras la reciente guerra entre Israel y Hamas. Según el legislador, la ley ayudará a las fuerzas del orden a identificar a los individuos durante situaciones potencialmente peligrosas y a prevenir actos delictivos que podrían cometerse bajo el anonimato que proporciona un cubrebocas o mascarilla. Hay excepciones a la ley y poderes otorgados a las autoridades. A pesar de la prohibición general, la ley incluye importantes excepciones. Aquellos que utilizan cubiertas faciales por razones religiosas o de salud no estarán sujetos a las sanciones establecidas. No obstante, la ley también otorga poderes significativos a las autoridades locales, permitiéndoles exigir que una persona se quite la mascarilla durante una parada de tráfico o si un oficial de policía tiene una sospecha razonable de actividad delictiva y o intención de participar en una actividad delictiva. Este aspecto de la ley ha sido uno de los más criticados, ya que podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y potencialmente discriminatorias por parte de las fuerzas del orden. Las críticas no se han hecho esperar y, por ejemplo, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York ha calificado la medida como un ataque a los derechos de los manifestantes que desean expresar sus opiniones de manera anónima. Vamos a ver qué sucede, porque ahora solo falta la firma del Ejecutivo para que esta ley sea promulgada. Mientras tanto, si usted viene a Nassau Conti, en Long Island no podrá usar su mascarilla o cubrebocas. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente Semana a la Vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por toda esa información. Saludos para ti. Nos enlazamos contigo el próximo jueves para más información desde La Gran Manzana. Y saludos, paisanos. Todos ustedes, nuestra gran comunidad poblana. Saludos a Doña Patti y Don Mariano, que están trabajando de manera muy fuerte para la organización de este próximo desfile mexicano en Manhattan en este próximo mes de septiembre. Saludos a todos ellos. Un abrazo y un beso. Y por supuesto, enlace México estará presente. Nos vamos a ir a la pausa. Veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 49 centavos y a la venta en 19 pesos con 53 centavos. Así quedó la paridad cambiaria en la jornada financiera de este día. Gracias a todos ustedes por visitar nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Diana Cortés Sarmiento, Rosario Peñón Higueras y a José Antonio Cruz Valdés por sus comentarios muy importantes para nosotros, por darle like, por compartir en nuestra página de Facebook. Vamos al corte. No se vayan. Al volver, Donald Trump comenzaría su plan de deportación masiva con un millón de migrantes, afirma su compañero de fórmula J.D. Vance. Además, el gobierno de Texas continúa poniendo presión sobre los migrantes indocumentados. Los hospitales ahora deberán reportar el estatus legal de sus pacientes. Estamos de vuelta. Continuamos con más información y estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por el 1854, en el concurso del himno nacional, se declara triunfladores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno, autores respectivamente de la letra y música de la pieza ganadora. En 1911 nace en la Ciudad de México Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, actor y comediante reconocido internacionalmente. Hoy es Día Internacional de la Juventud. La organización islamista Hamas no acudirá a la reunión para negociar el alto fuego en Gaza con Israel programada para el martes, que iba a hacer en el Cairo o en Doha. Anunció en un comunicado en el que llamó a implementar lo ya acordado con anterioridad en lugar de proseguir con nuevas rondas de negociaciones. Hamas apela a los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos a hacer a Israel cumplir lo acordado el pasado 2 de julio, sin que hayan trascendido más detalles al respecto, asegurando que las nuevas propuestas del Estado hebreo en las negociaciones dan cobertura a su ofensiva en Gaza y le conceden tiempo para continuarla. La retirada de Hamas de cara a la ronda de negociaciones del martes llega, según la organización, a la luz del bombardeo israelí contra la Escuela Al-Tabaín de la ciudad de Gaza el sábado, en el que murieron al menos 93 palestinos y que calificó como una masacre. El candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, G.D. Benz, dijo este domingo que la deportación masiva de indocumentados propuesta por el expresidente Donald Trump debería comenzar con un millón de migrantes. Empezamos por un millón y a partir de ahí podemos seguir, dijo el también senador por el Estado de Ohio, en una entrevista para el programa This Week de la cadena ADC. La campaña republicana ha hecho de la migración uno de sus caballos de batalla más importantes, como en 2016. El exmandatario ha usado a los indocumentados y a la frontera para ganar votantes prometiendo deportar a millones de inmigrantes. En una entrevista con la revista Time, Trump dijo que apuntaría a deportar entre 15 y 20 millones de personas que, según él, están indocumentadas en Estados Unidos y que usaría a la Guardia Nacional para ello. El diario estadounidense The Wall Street Journal reportó este domingo que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro a que abandone el poder, ofreciendo amnistía a cambio de su renuncia. De acuerdo con el reportaje exclusivo, esta oferta se produce en un contexto en el que ha surgido pruebas convincentes de que Maduro perdió las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por los periodistas Juan Forero, Patricia Carid y Kejal Guías. El diario indica que la administración de Joe Biden ha discutido la posibilidad de otorgar indultos a Maduro y a sus principales colaboradores, algunos de los cuales enfrentan serias adquisiciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rusia ordenó este lunes más evacuaciones en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, mientras intenta contener una ofensiva sin precedentes lanzada por las tropas de Kiev en su territorio. Ucrania lanzó la semana pasada una sorpresiva ofensiva a gran escala en la región rusa de Kursk, dos años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania y tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental. Esta ofensiva, que ha hecho huir a decenas de miles de personas, es el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. La operación busca desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania, declaró el domingo un alto cargo de seguridad ucraniano a la agencia AFP. La información internacional de cada día. Y vamos a pasar a otros temas. Bien, ustedes saben que el Estado de Texas es un Estado que tiene importantes y poderosas leyes anti-inmigrantes y que independientemente de reforzar sus fronteras, también está aplicando leyes dentro de lo que es el Estado para los migrantes irregulares que están dentro de este Estado. Pues bien, el gobernador de Texas está exigiendo actualmente a los centros hospitalarios, a los centros médicos, que cuando se atienda a los pacientes, se reporte a las autoridades su estatus legal. Por supuesto, esto ha despertado las quejas de las asociaciones y también de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta Una orden ejecutiva firmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyendo que los hospitales públicos del Estado recolecten y reporten información relacionada con el estatus migratorio de los pacientes. El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atención médica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atención médica del Estado. Especificó el anuncio, el cual genera alarma entre organizaciones pro-inmigrantes que por lo pronto no han retado la medida. Esto significa que las personas van a tener miedo, miedo de ir a los hospitales cuando realmente necesitan atención médica. Significa que pueden enfermarse más, que corren el riesgo de no confiar en los proveedores de atención médica. Generalmente vemos que estos son lugares a los que la gente acude incluso en tiempos de crisis. La Asociación de Hospitales de Texas destacó que por ley los hospitales están obligados a proporcionar tratamientos que salven la vida a cualquier persona, independientemente de su capacidad de pago o su estatus. Residentes hispanos de Texas también reaccionaron al anuncio. Muchas veces las personas no cuentan con un estatus legal, entonces se les cerraría la puerta y ¿dónde quedarían? Los enfermos, los niños, los adultos, los de la tercera edad. El proceso de verificar la información que entregan los pacientes es incierto, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no es obligatorio portar una tarjeta de identificación ni existe documento oficial de alcance federal. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. De todas maneras, se contrapone un poquito porque los hospitales por ley tienen la obligación de atender a todas las personas, independientemente de cuál sea su estatus. El asunto es que al notificar, bueno, dependiendo de cuál va a ser la condición del paciente, llegarán las autoridades migratorias posiblemente para deportarlo. Bien, la terminación 72 00. Saludos para Carmen, Rodrigo, Oscar, Ernesto, Rosa, Saldívar, que están en Chiautla, de parte de sus tíos Patricia y Jesús Guerrero Rojas, desde Los Ángeles, California. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos. No se vayan. Enseguida hablaremos sobre los requisitos para la orden ejecutiva del presidente Biden. Además, se conmemora para llamar la atención de la comunidad internacional sobre sus problemas y su desarrollo. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Estamos de regreso. Continuamos con más información. Como es costumbre, revisemos el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, 93 grados Fahrenheit, 33 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 79 Fahrenheit, 26 centígrados. Se espera un día parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados. Mínima, 63 Fahrenheit, 17 grados centígrados. Tendrán un día parcialmente nublado. En Nueva York, 82 grados Fahrenheit, 27 centígrados. Se esperan como temperatura máxima. Mínima, 68 Fahrenheit, 20 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 22 grados centígrados, 73 Fahrenheit como máxima. Mínima, 12 centígrados, 54 Fahrenheit. Esperamos un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Esas son las temperaturas en nuestras ciudades. Salgamos preparados. Como todos los lunes, nos vamos hasta Atlanta, en Georgia. Le damos la bienvenida al abogado Aarón Ortiz Santos, quien es nuestro experto en trámites migratorios. Adelante, Aarón. ¿Qué tal, amigos del Nace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando del orden ejecutivo del presidente Biden en relación a la reunificación familiar y en específico al capítulo de las peticiones entre esposos ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque todavía no están publicadas las reglas. Entonces, el tema del DACA todavía no sabemos cómo lo van a manejar. No sabemos cómo van a manejar este tema del Parolin Place, pero podemos determinar cuáles son los requisitos que más o menos nos van a ir pidiendo. Estos requisitos podrían ser, por ejemplo, estar casado, obviamente el certificado de matrimonio, antes del 17 de junio de este año, tener cuando menos 10 años de presencia física en el país ininterrumpida. Y esto lo voy a demostrar no solamente si he hecho mis impuestos, también voy a necesitar, pues obviamente, si tengo hijos, las actas de nacimiento de los niños, voy a necesitar el pago de los servicios del departamento de la casa en donde vivo, los contratos de arrendamiento, inclusive si en alguno de estos momentos me pusieron una multa y fui y la pagué, también eso es prueba de que he estado aquí. Fotos para demostrar en dónde y cuándo he estado aquí con mi esposa, con mi cónyuge. Y es muy importante que consideremos que este proceso todavía no tiene las reglas. Se dice que probablemente el viernes de la próxima semana ya lo podrían sacar. Puede ser cierto, puede ser falso, no lo sabemos todavía, pero nos podemos ir preparando porque también recuerde, cuando es el momento de contratar el abogado es cuando usted lo decida, porque ya hay muchas oficinas de abogados a lo largo y ancho de la Unión Americana que ya están recibiendo estos casos, que están abriendo los casos. Sin embargo, el riesgo que tenemos es que vamos a pagar, regularmente se está pagando de un solo, este proceso de Parole in Place, se le paga al abogado, hay que preparar cuánto se va a pagar a migración, tener listo el dinero para pagarlo en migración, pero corremos y seguimos teniendo el problema que esta regla empieza el 19 de agosto. Sin embargo, también se prevé, de acuerdo a los que saben, este proceso, que los republicanos podrían demandar el mismo y nos darían una suspensión. Entonces no podríamos continuar con el proceso, ya pagamos, ya dejamos el dinero al abogado, entonces el abogado tiene el derecho de conservar ese dinero y perdimos el mismo. ¿Cuándo y en qué momento lo tenemos que hacer? Yo, en mi paso personal, yo pensaría que debería de hacerse si ya tengo la I-130 y el perdón en curso. Si ya tengo el perdón aprobado, no necesito esto porque ya voy hacia mi proceso consular, que es la entrevista. Si no he hecho nada, bueno, a lo mejor sería bueno empezar con este proceso. Lo vamos a seguir revisando y lo vamos a seguir comentando con ustedes. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tengan ustedes un excelente tarde, noche, día. Nos vemos y nos escuchamos pronto. No sea deportable. Sean felices. Gracias. Excelente, Aaron. Muchas gracias por tu colaboración y por explicarnos estos temas de la ley migratoria estadounidense, que, bueno, es muy importante para muchas familias. Cuídate mucho. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y vamos a pasar ahora a otros temas. Mire, hoy es un día importante. Se conmemora todos los años en una fecha como hoy, un 12 de agosto, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes del planeta. Hoy es el día internacional de la juventud. Universidad de las Américas Puebla, prestigio y excelencia, presenta. El día internacional de la juventud fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, con el objetivo de revisar los alcances del programa de acción mundial para los jóvenes. Se celebra el día 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud. Obviamente, para nuestro país y nuestro estado tiene mucha relevancia, ya que nosotros somos parte del 34% de la población a nivel estatal. La falta de oportunidades académicas es uno de los problemas con los que se enfrentan día a día. Hoy los jóvenes creo yo que lo principal o lo que más necesitan son apoyos para la educación, que ellos tengan a la mano herramientas para poder educarse de una mejor manera, de poderse preparar y sin duda alguna el aspecto laboral, que es algo también que contribuye a la dinámica económica de nuestra entidad. Entre los principales factores que afectan a la juventud para su desarrollo académico y profesional se encuentra la migración a los Estados Unidos. En el estado de Puebla, los municipios que representan mayor índice de jóvenes migrantes en relación a su población son Acatlán de Osorio y Chautla de Tapia. Son los que más influencia tienen a migrar, principalmente por, primero que nada, porque los familiares ya están radicando en Estados Unidos. Segundo, pues por la falta de oportunidades, ¿no? Y tercero, pues porque lo toman como otra opción de decir, bueno, no hay nada acá, pues mejor me voy allá, tengo mis familiares y me voy de migrante. Universidad de las Américas Puebla, prestigio y excelencia, presentó. Pues ahí está, una celebración importante, una celebración de las que son las generaciones que definitivamente tendrán la responsabilidad de continuar con nuestra existencia en años futuros. Con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado, les comparto como siempre los saludos de Maritza Escobedo desde Phoenix, Arizona, le gusta mucho el programa, no se lo pierde, gracias Maritza. Cecilia Juárez desde Detroit, Michigan, saluda a sus hijos Luis y Jerónimo Cosío Juárez que viven en Chila de la Sal. Y Andrés Romero desde Los Ángeles, California, saludos a la familia Romero Gasca en Chiautla de Tapia, especialmente a su mamá, la señora Faustina Gasca Arroyo, la quieren y la extrañan mucho. Llegamos, como les comento al final, por favor cuídense muchísimo y buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Y ya saben, los esperamos mañana para enlazarnos como lo hacemos todos los días aquí en Enlace México. ¡Gracias!